...en el proyecto se tiene en su mano toda la descripción. Se cogieron los nombres de unos personajes que hicieron parte de la historia de Valleupar para crear una estatuilla que será el homenisco que está a la entrada de la ciudad de Valleupar y Cristal. Esta estatuilla llevará el nombre de unos personajes que han hecho parte de la vida cultural de Valleupar y entre ellos nosotros podemos mencionar algunos de ellos como el concurso de la escena de concurso estará representado en la estatuilla Florentino González. El primer puesto de la categoría de adultos lo representará don Oscar Cuco Martínez que era el dueño de la finca en Cerrito donde nació la danza del pilón. El segundo puesto será don Evaristo Gutiérrez, el papá del compositor Gustavo Gutiérrez Cabello quien fue el creador de la música del pilón. El tercer puesto será en homenaje al doctor Garceñón Fidel Mejía Fuentes quien era el capataz de la finca en Cerrito, el creador de los 22 versos originales del pilón. La categoría juvenil estará representada por el señor Ignacio Maestre porque el señor Ignacio Maestre era la persona que sacaba el pilón de Marrocañaguate cuando no había más barrios en Valleupar la parte colonial en la garita del centro del Cerezo y a encontrarse con el pilón que salía del centro del Cerezo donde está la catedral del Rosario. La señora cita Torre de Acosta llevará el pilón del segundo puesto de la categoría juvenil que fue la primera reina del carnaval cubo en Valleupar en el año de 1906. El tercer puesto es don Fidel Mejía Fuentes el tercer puesto de la categoría juvenil Lola Olaña porque después de fallecido la mayoría de estos personajes mantuvo la tradición de sacar el pilón en las maduradas por más de 50 años. La categoría infantil estará representada por una de las personas que sacaban el pilón a manera de serenata andante en las maduradas llamado Enrique Castro Tres Palacios. El segundo puesto, Trofeo Nicolás Paus de Paballón la persona que se montaba en la plaza Fonsolope encima de una piedra cuando la plaza todavía no tenía pavimento a tocar un redoblante los 20 de enero en las madrugadas para que la gente saliera a sacar la serenata andante con la música del pilón en la Monamor y el Caimán. El tercer puesto, al segundo puesto lo tendrá María Teresa Fumarejo la primera reina que saca a las calles a manera de serenata el pilón la mamá de Camino Valle, la suegra de Chichiquintero. Categoría infantil Martina Mejía Calderón, mi santísima madre porque después de fallecido de estos personajes la única persona que quedó en su memoria con los 22 versos reinales porque mi mamá ya era la cantante del pilón de los dos. El segundo puesto de Orteófilo Alamedes la primera persona que organiza una banda de viento llamada los Picapiedras en Valle del Parc y es cuando se toca el pilón por primera vez en música de viento. El tercer puesto será la señora Isabel Roja la primera persona que en Valle del Parc hacía las colitas para reunir a la gente de primera, de segunda y de tercera de todas las categorías como se apelicaba la gente en el año de 1904 después de la guerra de los mil días a nuestros días. La categoría del adulto mayor se merece el trofeo Don Carlos Vidal Brugués cuando ya se organiza la sociedad vallenata se nombre el primer presidente de la Junta del Carnaval Don Carlos Vidal Brugués El segundo puesto será para el señor Juan Fuentes Mejía el primer cajero cantante que llega a ayudar a los oriundos de los corazones quien enseña a tocar a los conjuntos, a los primeros conjuntos de música vallenata y a versear los versos del pilón y tocado con cargos y guacharaca y violín que era en la época que lo sacaban El tercer puesto, Leticia Guerra Guerra una señora del barrio Lagarista que fue la primera reina en el año 1936 después de Cinta Torre que sacaba el pilón a la calle y duró más de 40 años sacando el pilón a la calle como reina del adulto mayor en ese entonces no se decía adulto mayor sino la vicaria en el concurso de las carrozas nosotros vamos a tener esa novedad porque es que la gente que vende cibre de hoy en día que hay la gente se aburre de ver lo mismo nosotros hemos abierto el concurso de las carrozas y este concurso de las carrozas va a ser abierto a nivel nacional aquí podrán venir los que hacen carrozas en Paz los que hacen allá en Río de Oro los que hacen en Barranquilla porque eso es un atractivo para el Festival Vallenato y como va a ser un evento diferente a lo que hace la Fundación Festival necesitamos darle ese toque de belleza técnica y atractivo para el turista el primer puesto de este trofeo se llamará Augusto Cárdenas Castellano el maestro castellano quien acaba de morir de 102 años y fue el primero golesano decorador de tarimas y de carrozas en Medio Paz el segundo puesto de esta categoría se le llamará Leonel Aroca Leonel Aroca es la persona que se vestía del pilón dentro de los clubes sociales para hacer la representación del pilón el tercer puesto Don Víctor Coen Salazar Don Víctor Coen Salazar es la persona que retoma toda esta crea los cuatro salones importantes del carnaval como fueron Salón La Pueyera Corrada Salón Central, El Nuevo Rigo y Salón Rancho Arell y se merece Don Víctor Coen que no es la pareja de nuestra historia el concurso de los coreógrafos para estimular a los coreógrafos porque son las personas que crean las danzas se creó un premio que me llamará el nombre de Adalberto Costa Melo el trofeo que fue el primer coreógrafo oficial traído por Soño Osorio y Consuelo Araujo para la fundación del ballet Vallenato en el año de 1967 el concurso de las agrupaciones musicales resulta señores que nosotros hoy en día vemos que en el desfile cantan una cantidad de versos plebes que no hacen parte del pilón entonces para recuperar realmente la pedagogía los versos originales del pilón le hemos dado a ustedes en cada uno de esos proyectos los periodistas los 22 versos originales con que nació el pilón con la música original eso que tienen ustedes en sus manos es una reliquia quieran eso cuídalo porque ustedes hacen parte de la cultura vallenata y para que no se estén inventando cosas lo que hizo Juan Piña fue muy bien coger nuestra música pero llevó unos versos de las mineras del río al pilón y es lo que hoy en día canta pero escuchar expresiones en el desfile por ejemplo como una vieja se chumpeó en la punta de un calabazo y después se lo tomó creyendo que era un guarapo no es meritorio de nosotros vallenata o por ejemplo el pajarito volaba en la sala de un convento y las monjitas gozaban con el pajarito adentro tampoco es meritorio de la cultura vallenata por eso le estamos entregando teros periodistas para que nos ayuden a difundir los 22 versos originales va físico en el paquete y la grabación ese trofeo el concurso de agrupaciones musicales el trofeo se llamará Banda Los Picapiedras la primera organización musical que se inició en Valledupar el segundo cuento Alberto Pertú Barran fue el primer acordeonero que hubo en Valledupar que enseñó a tocar de niño acordeón a Nicolás el día Colacho Mendoza el tercer cuento Luis Antonio Cote fue el primer maestro de banda de música de viento que escribió en Pertú Barran traído de Rihuacha a Valledupar para orientar la creación de la banda Los Picapiedras a las agrupaciones nosotros vamos a invitar a todos los departamentos de Colombia que nos manden una agrupación folclórica con su cultura de su reviento porque una de las cosas que hemos tenido por experiencia que la gente dice el mismo sonsonete el mismo vestido la misma música la misma huya no nosotros queremos que si viene el Atlántico con su codo grande el Atlántico irá encabezando una parte luego un grupo de piloneros y luego vendrá Antioquia luego vendrá otro grupo de piloneros y así es la misma forma como estamos haciendo hemos hablado ya con unas empresas multinacionales y esto es una sorpresa por eso en el proyecto ustedes le hablan de los conjuntos profesionales de la música vallenata con sol hay algunas empresas que han querido toda la vida mostrar su su publicidad su empresa en este desfile que existe actualmente nunca se le dio la oportunidad a ellos y con ellos estamos hablando de Seca Rosas principal Iván Villasol los hermanos Zulet Jorge Oñal Martín Elías Peter Manjarre Carlos Vive propuso RCN y otro lo propuso otro grupo otro grupo de los grandes y eso será para adornar con equipos de sonido las carrozas serán hechas en carromulas de cuatro llantas sin el caballo no se permitirá la elaboración de las carrozas porque es un concurso porque tendrá precios en un tercer puesto en plata no se permitirán arreglos con bombas y tampoco se permitirá en los grupos del concursante del pilón reinas la única reina que puede usar en su vestuario con toda la heredera señorita que va a representarnos allá en el mundo de Colombia y que después la vamos a tener aquí adornando la calle de Valle de Parque para mi hija de la familia Arroyo Murgas allá está la doctora Carmen Sarroyo una diseñadora doctora con póngase de pie que quiero que todos nos logramos acá que vive ha venido a decirnos que sí y queremos que todos los grupos participantes para el futuro que se inscriben en el pilón vallenato tengan sus capitales porque lo de nosotros es diferente luego esto tendrá una final en el desfile del 29 y el 30 de abril se clasificarán los cinco mejores grupos de cada categoría el primero de mayo en la plaza el primero de mayo con la intención de recuperar la fiesta que también se perdió vamos a celebrar el día del trabajo a mostrarla allí sacamos los primeros segundos y terceros y mostraremos los premios ha querido muchas organizaciones y empresas y los clubes sociales liderar un desfile nocturno y lo vamos a hacer con vestidos de fantasía entonces ustedes se vayan traigamos aquí el nuevo vestido del pilón y recuperamos el vestido que hace más de 50 años se perdió el mayo vamos a presentarles como va a ser el nuevo vestido del pilón para nuestra organización mas no tiene que ver nada con la situación efectiva en el año de 1914 se comienza el inicio por iniciativa de doña Carmen Pupo de Pupo y don Oscarito Pupo los abuelos del exalcalde estilo Pupo que ellos eran de descendencia bajanquillera montosina y española ellos fueron los que trajeron esa costumbre de hacer esos arreglos que ustedes van a ver no usaremos más nunca sombreros en el pilón de nosotros porque el pilón de nosotros no es del oficio de estilar el maíz y de centrar el maíz y nada de eso el oficio el pilón de nosotros es de la celebración del carnaval y así es que lo vamos a mostrar porque esa es la raíz cultural que se ha perdido vamos a presentar allí a los jóvenes para que ustedes vean lo que se les va lo que les espera para el próximo año el grupo los bailarines por favor Carlos muchas gracias de todo lo que ustedes de verdad que la fundación comentábamos nosotros acá es una fundación que suena hasta digamos así cabroso a lo folclórico al rescate de todas las tradiciones y costumbres en nuestro departamento ¿cómo va a ser digamos este trabajo de ustedes o la fundación festival de la leyenda de la leyenda para que de pronto siempre los enfrentamientos los celos esas cosas ¿cómo va a ser? bueno esa parte la responderá el presidente de la fundación ahorita ahorita ya le responden esas preguntas nosotros sabemos que esas incógnitas las hay pero nosotros algún día nos tendremos que sentar con ellos porque nosotros vamos a dar como apoyo a ellos en los días que realmente ellos no hacen nada para finalizar efectivamente amén ¡Gracias!